En el barrio Colón de Montería, uniformados lograron la captura de un hombre de 56 años de edad, quien fue sorprendido portando en su poder 10 bolsas plásticas, las cuales tenían en su interior sustancias estupefacientes. El individuo capturado fue judicializado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, delitos que atentan contra la seguridad y el bienestar de la comunidad. Gracias por ver el video.